... Finalmente hoy el gobernador de Santa Cruz ha salido con un fuerte operativo policial rumbo al hospital del Sur en la ciudad de El Alto. Querido Tufi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para que se le puedan realizar varios estudios médicos, entre ellos tomografías y ver cuál es su real estado de salud. Tufi, es la primera salida del gobernador de Santa Cruz, desde que está en Chonchocoro, ocho meses prácticamente, Miriam. Se dice que le van a tomar ocho estudios específicamente y puede durar 48 horas su permanencia en este centro de salud. Exactamente, le está acompañando el hijo. Al menos esta mañana, esa es la información que teníamos, que está el hijo aquí en la ciudad de La Paz, justamente para ver que a su papá se le puedan practicar todos los exámenes. Pero también han llegado otras autoridades, estamos hablando de otros municipios de la ciudad de Santa Cruz. Evidentemente, se vio también al abogado Martín Camacho en los alrededores de Chonchocoro. El abogado Martín Camacho lo que hizo fue inmediatamente cuestionar lo que considera un operativo policial gigantesco para el traslado del gobernador. Lo considera exagerado y lo han secundado otros miembros del partido de Luis Fernando Camacho, Miriam. Muy bien, habrá que esperar que dicen estos resultados, como tú señalas también, Tufi, serán por lo menos 48 horas que van a necesitar para los exámenes que se ha requerido en esa junta médica del pasado 16 de agosto. Permíteme, por favor, voy a ir con Víctor Hugo Rojas, que se encuentra justamente ahí afuera del Hospital del Sur, esperando que se tenga alguna información, que salga algún médico, de un reporte médico. Víctor Hugo. Casi cuatro horas en esa espera, Miriam, Tufi, ustedes que nos están siguiendo y bien apuntaban, porque ahora me encuentro con el alcalde de Cotoca que ha llegado hasta la ciudad de El Alto. Él ha pedido ingresar acá y se ha conocido que solo le sacaron sangre al gobernador de Santa Cruz. Señor alcalde, usted nos puede dar detalles. Bueno, así es, lamentablemente, eso es lo que se ha hecho hasta ahora, ocho meses que está nuestro gobernador, después de su secuestro que tuvo en la ciudad de Santa Cruz. Y hemos visto en todo este tiempo muchas situaciones críticas que ha vivido nuestro querido gobernador en el tema de salud. No, después de ocho meses recién se le autoriza a él que pueda salir a este hospital de acá de El Alto para hacer algunos exámenes. Pero mire, hasta ahora solo sabemos que se le han hecho algunos exámenes de sangre, ¿no? Nosotros por eso exigimos al gobierno de que se lo pueda liberar, de que se lo pueda tratar como un ser humano, como una persona que tiene derecho. Porque todas las personas tenemos derecho, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos derecho a la salud. Entonces, creo que lo que hace el gobierno con nuestro querido gobernador es algo inhumano. Por eso exigimos también nosotros la liberación de nuestro querido gobernador, ¿no? Para que siga, pues, gobernándonos a nosotros todos los cruceños. Muchas gracias, señor alcalde. Y también está el alcalde Montero. ¿Quién ha llegado a acompañar? ¿Han insistido ustedes por ingresar? ¿Qué respuesta han recibido por parte del personal médico, del policial también? Bueno, las entradas están restringidas, bueno, por temas de seguridad. Y nosotros hemos venido también a brindarle el apoyo a nuestra primera autoridad, el departamento de Santa Cruz, por un tema de humanidad, como dice la defensa técnica del gobernador, que él debe defenderse en libertad. Y creo que es un deber primordial del Estado de proteger y garantizar esos derechos, de que él pueda mejorar su situación de salud. Y esperamos de que en esta atención la clínica pueda establecer esa descompensación que él viene afectando ya bastante su salud. Y esperamos nosotros de que el gobernador se pueda defender en libertad, como todo ciudadano boliviano, que se le deben garantizar su derecho y garantía. Perfecto. Le agradecemos al alcalde Montero también, que nos ha cedido estas palabras. Ahora, ambos alcaldes han llegado hasta este lugar a querer tomar contacto con el gobernador, pero no se pudo. Hay un fuerte resguardo policial, Miriam Tufi, no solamente de personal, a un costado del hospital El Alto Sur, hemos podido contabilizar siete vehículos policiales, los cuales están apostados acá, han trasladado al personal policial, no solamente de las EPI, sino también de la unidad táctica de operaciones policiales. Incluso se nos ha limitado el parquear los vehículos particulares, algunos de los medios de prensa, en esta acera. Así que es parte de la tarea. Y voy a pedir rápidamente, Miriam, si me lo permites, el lado izquierdo es por donde he ingresado en este lugar de emergencias, donde también se tiene resguardo policial y encontramos a los familiares. ¿Qué exámenes ya se le han practicado al gobernador? Si nos puede adelantar, por favor. Hasta el momento la información que tenemos es que le realizaron unos cuantos exámenes de sangre únicamente. El día de anoche le habían conectado un holster, distintos electrodos, para medir las frecuencias cardíacas y los temas del corazón. Y al parecer, presuntamente no se ha podido continuar con el resto de exámenes, porque, lógicamente, si está con estos electrodos, no se puede hacer las tomografías y los otros exámenes. Entonces, estamos a la espera de poder obtener mayor información para ver si finalmente va a ser trasladado. Confírmenos, ¿el gobernador Luis Fernando Camacho está acompañado de algún familiar con quien está al interior del hospital? Sí, efectivamente, él se encuentra con su hijo, con Luis Fernando, quien está con su papá desde el día de ayer. Lo estaba acompañando en Chonchocoro y ahora fue trasladado también con su papá a este centro de salud. ¿Ustedes no les han dejado ingresar? No, no, no nos han dejado de ingresar, obviamente, constituyéndose en una falta, en una vulneración más a sus derechos, porque la ley establece que sí se puede. Lo que le agradecemos es Javier Áñez, el yerno del gobernador. Y como puedes ver, Miriam Tufi, las imágenes son claras, es otro grupo policial del GRI, el grupo de reacción inmediata, son fuerzas especiales. Y así es que se va teniendo diferentes unidades policiales acá y es por esa puerta donde se ve la aglomeración de gente por donde ha ingresado Luis Fernando Camacho a las 8.40 de la mañana con un resguardo policial, ambulancia por medio, ambulancia de bomberos también que acompañaba toda esta cúpula de seguridad que nosotros hemos seguido. Muy bien, gracias Víctor Hugo por la información que nos estás dando y además las imágenes que nos estás mostrando. A ver, para quienes tienen conocimiento de que alguna vez le hayan colocado este aparatito, el holster, sabe que por lo menos son 24 horas de estudio para ver la frecuencia cardíaca, para ver si ese corazón tiene alguna anomalía o no. ¿No es cierto, Tufi? ¿Sí? Por lo menos esa es la información que nosotros tenemos con relación a ese aparato. Sí. Son ocho los estudios que se estiman se van a hacer, Miriam, entre ellos tres tomografías, una de pecho, otra de abdomen. Por eso es que se cree, se supone, que la permanencia del gobernador en este centro de salud del sur puede durar no solamente hoy, sino 48 horas. Eso es lo que han adelantado el propio abogado de Luis Fernando Camacho, que ha cuestionado, reiteramos, el desplazamiento policial. Hablan de tres ambulancias y un fuerte contingente policial. Así que se espera que por lo menos dure dos días esta permanencia de Luis Fernando Camacho. Hemos visto que está evidentemente con su hijo desde ayer, además de hay alcaldes, como se ha podido informar. Y existe inclusive tal vez un secretario más de la gobernación que está presente ahí en el alto en este momento. Exactamente. Y también sabemos que los exámenes de sangre son los primeros exámenes que uno requiere para saber cómo está tu cuerpo, qué presenta, si tienes anemia, no tienes anemia, colesterol, triglicéridos, en fin, todo le muestra ahí el examen de sangre. Los otros ya son exámenes complementarios. Y como sabemos, por el aparato que tiene en este momento el gobernador, es posible, como dice también Tufi, mañana pueda recién hacerse esas tomografías tan requeridas. De tórax, de abdomen y por supuesto también de cráneo, van a ver también sus extremidades inferiores. Gracias Tufi, estamos a la espera de cualquier noticia que nos puedan dar con relación al estado de salud de Luis Fernando Camacho. Mientras nosotros continuamos y le mostramos qué pasaba esta mañana en este operativo de traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Este miércoles fue trasladado del penal de máxima seguridad de Chonchocoro al hospital del Alto Sur para exámenes médicos complementarios. Se hablaba de más de ocho. Tres ambulancias, un gran contingente policial, además de efectivos de bomberos, formaron parte de la cápsula de seguridad para la salida de Camacho del recinto penitenciario. Vehículos oficiales también formaron parte de esta caravana, como usted está apreciando, en imágenes de diferentes unidades policiales también para poder trasladar por primera vez la salida de Luis Fernando Camacho para que se realicen estos exámenes de evaluación médica. Cerca a las ocho de la mañana inició todo este operativo y el gobernador de Santa Cruz dejó la cárcel rumbo a este nosocorio. Y escuchemos cuáles son las repercusiones y qué decía la defensa de Luis Fernando Camacho. Creemos que hay más parte de un show que hace el señor Juan Carlos Olimpia, la presencia de tres ambulancias, un contingente policial y más de cinco vehículos particulares o de algunas carteras de estado que han ingresado para acompañar al gobernador. La ley 2298 establece que tiene que ser acompañado por un familiar, además de sus abogados de confianza. En este entendido no se nos ha permitido el ingreso, sin embargo, para no obstaculizar el traslado vamos a esperar pacientemente a que él pueda salir. Son nueve exámenes médicos que deben realizarse, entre ellos imágenes que se van a realizar a través de tomografía del cráneo, del abdomen, de la caja toráxica, otros exámenes especializados como una espirometría. Muy bien, le vamos a mostrar cómo fue esta mañana el operativo para llevar a Luis Fernando Camacho hasta el Hospital del Sur en la ciudad de El Alto. Usted está viendo, tomaron un recorrido de caminos alternos. La caravana de seguridad que ha trasladado a Luis Fernando Camacho llegó finalmente hasta el hospital muy temprano esta mañana, ingresó por esa puerta lateral, por la puerta lateral protegido por un gran número de policías que descendieron de los vehículos que lo acompañaron desde Chonchocoro. Ahí usted está viendo, eran dos ambulancias y evidentemente los carros policiales. En el lugar, personal médico ya estaba listo para realizarle todos los exámenes complementarios necesarios. Así llegó 20 minutos de viaje desde Chonchocoro hasta el municipio de El Alto y por supuesto hasta este hospital. Después de 8 meses de estar en Chonchocoro detenido preventivamente, el gobernador de Santa Cruz ha sido trasladado por primera vez a un centro de salud, el Centro de Salud del Sur. Y en Santa Cruz las repercusiones apuntan por parte de la gobernación a criticar la forma en que ha sido trasladada. Primero hay que aclarar que lo que está pasando con el gobernador es un derecho. El gobernador tiene derecho a ser atendido y a ser expuesto a estudios clínicos para determinar el avance o el estado de la enfermedad en la que se encuentra. Segundo, que el gobernador Luis Fernando Camacho no está exigiendo clemencia. El gobernador Luis Fernando Camacho está exigiendo justicia. Y la justicia no es que lo trasladen a otra cárcel en Santa Cruz. La justicia que exige el gobernador es que se lo deje en libertad, que es totalmente distinto a lo que está haciendo ahora. Lo de ahora es un tema de salud y la exigencia del gobernador y de la gente que acompañamos al gobernador es libertad para el gobernador. Ustedes han podido ver como medio de comunicación que el gobernador, el operativo, porque ha sido un operativo para trasladar al gobernador desde la cárcel de Chonchocoro hacia la clínica donde le van a realizar los estudios, ha sido un operativo tan grande que supera a cualquier operativo que hayan hecho a los criminales más grandes de este país. Eso muestra claramente que el gobernador está secuestrado en Chonchocoro por motivos políticos y no por temas judiciales. El gobernador de Santa Cruz no se va a escapar porque si se haya querido escaparse, haya escapado antes de que lo hayan detenido. Por tanto, es inaudito que al gobernador se lo traslade en manillado. Ahora es momento de probarlos. Ustedes que son especialistas en redes que andan siempre modernizándose... Con el tema de la tecnología y los perfiles... Es falso, no es falso. Bueno, de todas maneras se ha pronunciado el jugador de Uruguay, ¿no? Ha dicho que ha sido clonado. Correctamente. Y voy a mostrarles estos chans. A ver, ¿dónde los ponemos? ¿Acá? Bien. Muy bien, aquí tenemos. Acompáñame. Mira, dice, Tamarindo le dicen a Darlin Reyes, ese es el apodo. No, Tamarindo dice, tengo un negocio para ti. ¿No? Alguien describe. ¿No? Él tiene la respuesta, dice, ¿no? Tres goles y multiplicamos por tres. La única ficha de gol que tiene eres tú, el delantero. Si tú juegas, si vos juegas a media máquina y le dices a alguno atrás para que entre los tres goles, le hacemos de oro. Y esto responde aparentemente, dice, bien. Está bien, está de acuerdo, dice, ¿no? Tamarindo dice, tengo un negocio para ti. Dímelo. Dímelo, papá. Es más fácil que la anterior vez. Ve las cuotas de tu partido contra el Wisterman, podemos sacar mucho más. Le mandan todas las cuotas. Está buena la cuota. GG, dice. En el de atrás era JJ. Aquí es GG. Porque a mí me parece que hay, haciendo un análisis, que hay diferentes formas de escribir, ¿no? Sí. Si tú me escribes, me dices Richard constantemente, y con otro chat que me dice Richie, o escribes mal mi nombre, entonces, ¿por qué? Ah, entonces, no, no es la misma Miriam. Es otra persona. Quizás se pasa, digo, no sé. Aparte. Ya puedes dar. Tiene que llevar a perritos. Tal cual, Richie, porque se pueden copiar las tipografías. Ahora hay muchos paquetes de edición, los cuales permiten hacer ese tipo de chats tal cual. Pero es muy buena observación la que dices, hay maneras de escribir, todos lo tenemos, y efectivamente ahí hay muchas diferencias. Y sobre todo peritos psicológicos, ¿no? Sí. Para ver el tema de la respuesta. Correctamente, ¿no? Y a veces, las formas de escribir, todavía no, pero bueno, si todos teclean y se escriben, no, es la forma como te expresas. La familiaridad con la que te expresas, es decir que conoces a esa persona que te está mandando un mensaje. Correctamente, ¿no? Salía el jugador para aclarar este panorama en un video muy conmovido ante la situación, porque esto le está afectando también a la familia. Edarín Reyes, delantero de Lovar Reddy. Ahora, ya no solo son audios, cuidado, que también hay chats amañados. Y bueno, todas esas especulaciones que está pasando sobre mi persona, de que yo vendió partido, de que amaño partido, muchas personas me conocen, saben que yo no soy ese tipo de jugador, no tengo la necesidad de hacer eso, de vender partido. Siempre he usado la camiseta por mis equipos. Nunca, nunca en mi vida trataría de vender a mi equipo, menos apostar en un sitio de apuestas, porque creo que a ningún jugador le gustaría que hablen de uno. Mi familia, mi familia está involucrada, mi esposa, yo mismo, como jugador, como mi persona, que está ensuciando mi nombre, creo que no es justo para mí como jugador. A mí me han ofrecido dinero, me han ofrecido dinero, otros equipos, para nosotros poder ganarles y toda esa vaina. Y yo siempre digo que no, porque no soy ese tipo de persona. No sé ese tipo de persona de hacer daño. El fútbol nunca se mancha. Y sé por mí, nunca se va a manchar. Nunca. Hay una parte que dice, a mí me ofrecieron. Sí. ¿Quién te ofreció? Por supuesto. Estoy más que seguro de que esto tiene que estar investigado, ¿no? Y que él puede haber dicho no. Pero, ¿quién le ofreció? ¿Por qué no dijo? Eso es lo que hay que saber. Me ofrecieron. ¿Quién te ofreció? Él va a tener que en su momento, pues, dar a conocer quién le ha ofrecido. Porque puede decir que ahí está ofreciendo también a otros jugadores y en otros equipos. Esa simple declaración, seguramente, será motivo para que él vaya a testificar. Sí. ¿Quién te ofreció? ¿O cuándo? ¿Hace cuántos años? ¿En qué equipo jugabas? Él jugaba en Real Santa Cruz, estuvo en otros clubes. Sí. ¿Quién es? ¿De qué números? Todo aquello. Una cosa es que te ofrezca, otra cosa es que digas no. Exacto. Y a Derni lo conocemos, trata de reflejar su inocencia, esta vítima tiene todo el derecho, por supuesto. Todo puede ser alterado, audios, chats y demás. Pero, ¿y si ofrecen? ¿Por qué no denuncian en su momento? A eso me refiero, ¿no? Sí. Si te... Si te... No sé, es como cuando a ti viene alguien de otro medio y te dice, te ofrezco tanto, ven conmigo. Pero... Pero vos, ¿no lo vas a dar a conocer? Porque evidentemente, ¿para qué? Si sé que eso es malo, lo voy a dar a conocer. Aparte, el que no denuncia es cómplice en cualquier clase. Ahora es otra cosa que te digan... Ahora sí. Que le digan al jugador... Está bien. ...te ofrezco para que te vayas a otro equipo al próximo año. Está bien. ¿Qué vas a dar a conocer? Es otra cosa. Tiene toda la razón, porque en este caso estaríamos hablando de un acto de corrupción para que perjudique a su propio equipo. Eso es ilícito. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, ¿sí? Que, bueno, relacionado con este tema. Tenemos una idea, de a qué se lo contamos como siempre en el día. ¿Cómo se jugaría el próximo campeonato? Este campeonato... ¡Relámpago! ¡Express! ¿Cómo? ¡Express! ¿Cómo, Richard? Dos grupos. Atención. Arrancaría el 15 de septiembre. Grupo A con nueve equipos. Ya. Y Grupo B con ocho equipos. Para tener a los 17. Los primeros cuatro, ¿cómo van a jugar entre ellos? Lo hará la comisión. La comisión respectiva. Clasifican los primeros cuatro para jugar un playoff con los primeros cuatro de acá. Ya. ¿Está bien? ¿Cómo se va a dirimir? Porque aquí hay uno extra. Ese problemita tienen que... Van a ver ellos, ¿no? Ellos son los genios. Los primeros cuatro y aquí los seguros cuatro. Quedan ocho equipos. Y estos ocho tienen premios. Porque hay ocho premios, cuatro libertadores, cuatro sudamericanas. De aquí sacarías al campeón, a su campeón, el que va a ganar la vuelta olímpica, el que va a ir a la plaza, al Prado, o donde sale el campeón. Y los dos últimos de cada grupo juegan el tema del descenso a través de play-offs. jugaría, ¿no? Y los perdedores se van directamente. Son diecisiete equipos. Sí, señor. ¿Strong es ahí que no va a jugar? ¿Y decir de categoría? Va a jugar, yo te lo digo ahora. Tiene que jugar. Tendría que jugar. Tiene que... Está más... A mí me parece injusto lo que están haciendo con diestro. Este topo. Es totalmente injusto. Es el más perjudicado. De los diecisiete... Este topo también fue perjudicado por otras razones. Pero fue por un tema más social. Pero en este momento el más perjudicado es el Tire, ¿no? Dieciséis equipos estar en este momento celebrando probablemente esta situación. Pero no, los jugadores tienen que jugar. Y si no, bueno, revisan sus contratos, no les pagamos, recesión, toman con juveniles, por último. Tienen que jugar. Entiendo la bronca, entiendo, pero se tiene que jugar. Si no pierden la categoría y les va peor, ¿no? Bueno, más adelante volvemos con Juan Pablo. A propósito, ¿qué dicen los jugadores? ¿Qué dicen los saboreneros con referencia a esta carta emitida hace algunas horas con esa intención de no querer participar en el próximo campeonato? Fue todo por ahora. César Adalid Siles es el nuevo Procurador General del Estado en reemplazo de Wilfredo Chávez. Vea el momento de esta sorpresiva posesión. Jurada por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, desempeñar las altas funciones de Procurador General del Estado. Sí, juro. Queda posesionado como Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Debemos darle un cambio de timón a la Procuraduría General del Estado. Hay mandatos constitucionales y legales que estaban pasando a segundo plano. Ahora tenemos que darle el plano que se merece. Necesitamos trabajar con las inversiones. Necesitamos trabajar con los procesos internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos trabajar con los arbitrajes. Necesitamos hacer fuerte la presencia y la defensa del Estado a nivel internacional. Tenemos una Procuraduría y tenemos adelante todavía todo un proceso para profundizar toda la labor, todo el trabajo que tiene que hacer la Procuraduría en beneficio de los intereses de las y las bolivianas. porque cuando hablamos de defender al Estado no estamos hablando de una defensa abstracta, una defensa de algo que no existe. El Estado somos todos nosotros, son nuestros intereses como ciudadanos bolivianos que están en manos de una Procuraduría la cual estamos seguros que a la cabeza del doctor César Siles vamos a tener una defensa adecuada, se va a precautelar los intereses de cada uno de nosotros. ¿Le ha sorprendido a usted como ciudadano que lo hayan cambiado al Procurador? Después de tres años, ¿no? Sí, ha sido una posición sorpresiva la que se ha registrado el día de hoy, pero César Siles me ha sorprendido, me ha sorprendido, hasta mañana sí desperté con la noticia y sin duda alguna muchas personas también han quedado sorprendidas. ¿Ha prometido cambios sin embargo? En el transcurso del día yo me imagino que los analistas van a ir sacando sus conclusiones sobre por qué se ha dado este cambio, pero lo cierto es que sí, ha habido cierta sorpresa entre los legisladores de oposición y del oficialismo. Vamos a ver lo que dicen en la Asamblea. Se fue el peor Procurador de la historia, el más negligente y que por supuesto ha perdido mil millones de dólares y más en juicios del Estado, en la representación del Estado, en la defensa del Estado a nivel internacional. Lo que estamos viendo es que el nuevo Procurador tiene una tarea gigantesca para iniciar una auditoría a la gestión anterior. Acá, Luis Arce está empezando a hacer rodar cabezas de las personas que responden a Evo Morales. Todos sabemos que Wilfredo Chávez es el abogado de cabecera de Evo Morales. Hay algunos intereses de parte del mismo gobierno, de parte de Lucho, seguramente de sacar a las personas que están trabajando con el pueblo que son identificados con el MAS IPCP. que no entre a amedrentar a ninguno de los líderes de las organizaciones sociales o del instrumento MAS IPCP. Pero no dudamos, pero ojalá, Dios lo bendiga, que siempre que tenga primero el patriotismo, el civismo de ser boliviano. Algo que han apuntado hoy es que el señor César Files es abogado del Estado. Sí. Abogado del Estado, o sea, para quien entienda aquello más que claro. Y lo que dijo César Files también ha sido llamativo y va a dar lugar a muchas conjeturas y análisis. Los traidores serán traicionados y los ladrones serán robados. Hay muchos que ya han entendido perfectamente a qué se ha referido. Van a marcar las repercusiones sin duda alguna, pero vamos a conocer un poco más acerca de César Files, vamos a conocer acerca de su trabajo, su profesión y algunos cargos que le ha tenido. Si me acompañas también, miren, porque aquí tenemos algunos datos. César Adalit Siles Bazán, él nació en La Paz el 6 de mayo de 1974, es decir, que tiene 49 años, estudió Derecho en la Universidad Católica Boliviana, aparte de la trayectoria y el trabajo que tiene. Sigamos revisando este cuadro, por favor, para conocer un poco más acerca de César Adalit Siles. Él ha realizado tres diplomados, Miriam. Tres diplomados y una maestría en Derechos Constitucional y Gestión Pública Judicial. Su experiencia profesional ha fungido como Director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Algunos de los cargos que él ha ocupado, porque sabemos que tiene un amplio currículum, sin embargo, le presentamos algunos de los principales. También ha sido Director Jurídico de la Cámara de Senadores y Director de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia, además de Fiscal Anticorrupción. Y también ha sido Supervisor Legal de la Contraloría General del Estado. También ha trabajado como Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales y así ha presentado un informe ante Naciones Unidas. Nos vamos hasta el panorama internacional, exactamente hasta Grecia, donde dos personas murieron y otras tres desaparecieron. Esto por las lluvias torrenciales que existen en ese país. En este momento estamos viendo las imágenes que realmente son desastrosas. Miren nada más, calles que se encuentran como ríos en ese sector. Lamentable la situación que está pasando en ese país, así lo informaron los bomberos encargados de rescate de los heridos, que les había dicho que eran tres, además de también el notorio crecimiento de tierra que había ocasionado la destrucción de un puente, derrumbe de postes eléctricos y destrucción material, dejando el saldo también lamentable de dos personas fallecidas. Hay novedades en torno a Juan José Jauregui porque según el jefe de bancada del MAS, el señor Jauregui podría dejar la presidencia de la Comisión de Constitución para viabilizar así la ley de las elecciones judiciales. El tema del señor diputado Jauregui no está en manos de nosotros, está en manos de la justicia, por lo tanto, ya también con jefes de bancada se ha analizado que momentáneamente va a asumir tal vez nuestra compañera Miriam Martínez, que también está en parte de la comisión. Por lo tanto, yo creo que ese no es problema, sino acá no podemos suspender a nuestro colega diputado, está en manos de la justicia, él tiene que defenderse prácticamente así como lo ha indicado, que nuestro colega diputado ha sido totalmente trabajado. Bueno, actualmente todavía es presidente compañero Jauregui, pero nosotros estamos viendo de que momentáneamente pueda asumir nuestro colega diputado la Miriam Martínez, porque hay mucha observación tanto de la oposición y tanto de nuestros colegas diputados del movimiento del socialismo que se ya impactaron con la derecha. Y a continuación hablamos del bueno Juancito Pinto porque se iniciará el pago en el mes de octubre, así lo ha confirmado el viceministro de educación regular Manuel Tejerina. El pago se hará en tres modalidades a nivel nacional, la bancaria, entidades financieras, brigadas móviles en coordinación con las Fuerzas Armadas o de igual manera los tutores o estudiantes podrán cobrar el bono por medio de los directores de los establecimientos educativos. Escucha esta noticia porque hoy la alcaldía de la ciudad de La Paz ha recuperado terrenos, terrenos en la zona sur, lugar donde se va a dar paso para la segunda fase de la vía hacia Mayasa. Parte del personal de la alcaldía y la guardia llegaron hasta el sector de Granadas para poder acceder al predio que pertenece legalmente al municipio por su parte. Vecinos del sector manifestaron que contarían con la documentación legal y que la intervención no correspondería. Estamos haciendo una segunda intervención en la zona del Gramadal haciendo recuperación de predios municipales que han sido avasallados durante el tiempo. Esta va a ser el inicio de la vía de entrada a Mayasa de la nueva vía y tenemos que tener los anchos determinados por la normativa de vialidad. Por lo tanto, hoy se culmina en este primer tramo la recuperación ya total de los terrenos que tiene la alcaldía. Nos dicen que es predio municipal y todo eso, pero ya hemos ido a reuniones, hemos tenido, nunca hemos llegado a un acuerdo, no tenemos nada escrito, si ellos tienen que nos muestren ahora o si tienen alguna notificación, no tenemos. Bueno, pertenece aquí a la zona, a la Junta de Vecinos del Gramadal, desde hace años, no solamente, desde 1962 nos pertenece a la Junta de Zonas. Entonces, mire, aquí hoy se muestran el papel pero no quieren hacer valer. Vamos a trasladarnos hasta Potosí con información de último momento porque las calles se están llenando de basura, hay una demanda y hay una protesta por parte de IMAP. Cristian Tejerina nos tiene los detalles, adelante contigo. La jornada del día de hoy Potosí prácticamente está movilizado, se tiene una toma por parte de los trabajadores de IMAP a la alcaldía municipal de Potosí pero a propósito de esto en relación al tema de la basura, también la federación de aseo de Bolivia ha llegado para dar pues, querer poner solución a este problema, no recogieron la basura hoy en todo Potosí, ¿cuál es la información que se tiene? Bueno, sí, nosotros como federación nacional al llamado de la parte sindical nos hemos constituido aquí hace dos días atrás, el día lunes hemos estado aquí para poder apoyar aquí a los compañeros en sus demandas, ¿no? Unas demandas que se están vulnerando. Los compañeros de la entidad municipal de Aseo Potosí hace 30 años ya han percibido un bono de antigüedad de los tres mínimos, cosa que el directorio a la cabeza del señor Saúl Mamani no quieren aprobar el POA 2024, ¿ya? Entonces, el señor argumenta de que no corresponde este bono, así es que los trabajadores de la institución han determinado para parar hoy día con un paro de brazos caídos y ellos indican de que van a seguir hasta conseguir de que este este bono se apruebe en el POA 2024. Ahí está la petición justamente desde la federación y también por parte de 120 trabajadores que se tiene justamente acá en Potosí y aproximadamente 100 heladas que se van recogiendo por día que hoy prácticamente nuestra ciudad amaneció totalmente sucia. Este es el panorama que se tiene prácticamente acá en la Alcaldía Municipal de Potosí y esto va a persistir gracias Cristian por la información estaremos haciendo seguimiento como usted puede ver en pantalla dividida en lo que está ocurriendo hasta ahora la protesta de IMAV de todos los funcionarios se habla de más de 120 y al lado derecho de su pantalla cómo están las calles en la Villa Imperial al margen del racionamiento de agua está sucediendo esto la basura está en las calles y se convierten en focos de infección. como todo un actor distrae al vendedor él ya visibilizó su objetivo se lo llevó sin que nadie se diera cuenta me dice que se lo baje la mochila y en ese momento ya es donde me sustrae el celular cuidado con los falsos clientes llegó la hora de investigar y analizar las siguientes imágenes junto a Federico Camacho que está en plena investigación así es miren inmediatamente lo que pasó hace días nada más en el centro paseño esta persona que según refiere este joven que está atendiendo esta tienda desde la tercera edad miren ingresa con un barbijo tapa la mochila ya visualizó con anterioridad lo que pretendía parece que lo analizó desde afuera porque ni siquiera ha entrado a preguntar algo en específico y era muy temprano eso también llama la atención y es un tip para todos los propietarios de tiendas cuestión de segundos cuestión de segundos y obviamente le ha pedido que baje algo que estaba arriba y que pueda darse la vuelta para que él pueda aprovechar y llevarse este teléfono celular obviamente el vendedor con ganas de poder vender algún producto le muestra esa mochila que había pedido así es oye que increíble realmente lo que me dices persona de la tercera edad según refiere este joven si no sería el primer caso de persona de la tercera edad mira la analiza pero no se da cuenta vamos a analizarlo observe muy bien esta persona bueno mire le pide otra cosa lo empieza a marear y él ni se da cuenta no se da cuenta todavía no se da cuenta dejando la mochila es que le ha pedido tal vez algo que estaba en la computadora si tenían en stock entonces baja otra mochila porque todavía no ha logrado alzar el celular entonces estaba tapando este artefacto y seguía viendo una y otra y ahí se va trata de ver el color de la mochila y ahí lo marea este es un modo superandi ojo por supuesto no sabe por ahí porque le dice bueno a continuación vamos a escuchar lo que el joven refiere respecto a la visita de este hombre vamos a escuchar lo que nos dice es casi aproximado a unos 60 70 años sobre unas mochilas que tenía allá en el mostrador allá encima me pregunta yo le doy los precios no cordialmente le atiendo y le digo cada modelo y el precio de cada mochila en ese momento no me percato me dice que se lo baje la mochila y en ese momento ya es donde me sustrae el celular no no me doy de cuenta porque me sigue preguntando sobre más productos que tenía allá arriba y en un momento está por salir de la tienda con la mochila y yo le digo que me espere que se lo piense que se lo iba a llevar la mochila más me dijo no se lo quiero mostrar a mi nieto que está afuera me devuelve la mochila lo pongo acá en la mesa donde lo tengo mi escritorio y cuando estoy por volver igual a mi escritorio ingresa otra persona más y me preguntan más sobre los productos y ya después de 10 minutos recién me di cuenta que me habían robado el celular un barbijo pero pude detallar que tenía igual barba estaba con una mochila con diseño de Garfield una chamarra negra aquí decía Inde o Endes si no me equivoco en el lado izquierdo de su chamarra debe estar por acá por mayormente por donde es el centro anteriormente igual vi que igual acá arriba en la calle México igual habían robado a ver imagínense yo les voy a mostrar lo que pasó un mes atrás a ver miren estas imágenes también Claudio va a recordar en julio en realidad mira julio 2023 claro que nos acordamos claro que cambia mire ve la cabecita blanca blanca se tira el cabello no se tira es la misma persona Federico a ver según Claudio bueno lo que me dice el joven es esta persona la que me robó tiene las mismas características la misma manera de andar y mire llega al mismo objetivo ingresa sigilosamente a este negocio y se va al mostrador de comida esta vez y va directo al celular al mostrador al alzar este celular y bueno es que lo que decíamos realmente uno no desconfiaría de una persona de la tercera edad para nada porque son personas vulnerables pero realmente tienen la agilidad y velocidad para robar pero mirem denis federico y no es solamente esto a ver vamos señor productor Julio vamos a ver esto pasó en agosto a ver siguiente imagen por favor y esta persona con características similares ahí habíamos dicho que era la misma persona porque aquí entró a un edificio según el informe preliminar de la policía decían que era la misma persona además porque tenía acá una corona precisamente en el cabello que era un poquito más oscura y que eso había permitido por lo menos identificar y era el mismo modus operandi claro que sí los movimientos a ver la persona que directamente en este último robo tuvo contacto me dice es el mismo para mí es el mismo esto si ha sido en diferentes zonas Federico si esto de los meses otra de las características es que voy a mostrar a continuación este mapa hemos hecho a ver ahí están las tres personas usted ayúdenos no me parece yo también digo lo mismo julio y agosto se parecen mira las entradas de la persona de julio y agosto son las mismas el señor de septiembre no tiene las mismas entradas el cabello también tampoco o se sospecha que se habría tenido pero mira las entradas se ha dado se ha dado el caso que dice Richard insisto julio y agosto se parece septiembre es una persona un poquito más joven incluso te diría para mí también yo le dije eso a la persona al joven pero él me dice no para mí es esta persona probablemente la policía ahí está le estamos presentando justamente los tres casos que son de similar característica una comparativa tú me decías las direcciones las zonas por las que opera quieres que vea este mapa a ver hemos hecho un radio de donde opera esta persona si es la misma o no es miren empieza en la calle Potosí en el restaurante en el restaurante en la calle Murillo después en la calle Loaiza todo es en el centro de la ciudad de La Paz se está movilizando se está moviendo ojo a toda la gente que nos está viendo deja un momento lo que está haciendo el señor comerciante dueño de algún restaurante pero miren está circulando por este radio el centro de la ciudad de La Paz bueno la policía tendrá que determinar si se trata o no ellos tienen una guía delincuencial donde bueno al solo haberlos dice si se trata del mismo o no ojo probablemente se trata del mismo delincuente o no hay un dato el barbijo en muchos lugares ya cuando entras al banco ¿qué te dicen? vayan a hacer barbijo porque te tienen que tomar una foto así es bueno ya se ha levantado esa medida pero van a tener que pedir eso por favor vayan a hacer barbijo para que las cámaras lo vean bien es un buen punto mira que tocas a todos los comerciantes cuando ingresan a su tienda personas que se yo raras sospechosas es interesante ver que en julio agosto septiembre cada mes hay un robo y aparte de eso también que tienen que tomar sus previsiones en el centro de la ciudad porque si hay personas que les descuidan y en ese momento se llevan lo que no es suyo tengan mucho cuidado que no sea la cámara de seguridad que muestre realmente que se lo ha llevado es que sigue el descuido Claudio claro no es cierto están ocupados en cualquier cosa y el celular está acá es que uno quien diría los mostradores tal vez la parte segura que es lo que dice la policía Federico porque tú también has estado investigando esto ya desde hace bastante tiempo claro que bueno nosotros realizamos esta investigación se la pasamos ya directamente a la policía ellos seguramente hasta ahora ya están analizando la visión propiedad se trata o no te decía tienen una guía delincuencial ellos solo ver se trata de esta persona si tiene antecedentes o se trata de esta otra persona ellos ya seguramente se comunicarán con estas víctimas o con nosotros inmediatamente este material se lo vamos a pasar para que puedan dar cuanto antes con este ladrón del centro similar al ladrón de la zona sur de la tercera edad puede ser un clan puede ser un grupo de amigos de la tercera edad y bueno se organizan y bueno qué hacemos no está yendo bien a esta edad no tenemos trabajo y las pensiones no puede ser yo veo mucha diferencia entre unos y otros te diría desde un punto de vista muy personal había denuncias las anteriores dos veces acompañamos a las víctimas hay la denuncia formal en esta también lo hizo en esta tercera edad bueno el joven no no realizó su denuncia respectiva porque nos dice es todo un trámite me van a descontar de mi sueldo por haber perdido ese celular que pertenece a esta tienda algunos decían que gastan más se les han robado se llevan la plata y también tienen que gastar mucho más dinero para pagar este artefacto qué pena bueno tenga mucho cuidado porque estas personas si es que son dos o bueno tal vez sea solamente una están sueltas están en las calles en la zona comercial señores comerciantes es importante si usted tiene este tipo de imágenes no olvide contactarse con reporteros al día que nosotros vamos a indagar investigar cotejar quizás algún escenario donde usted ha sido víctima y estaremos atentos para darle una respuesta inmediata y es que alguien investiga Federico así es el pasado 18 de agosto hubo problemas en Cotapachi esto en el departamento de Cochabambi problema con loteadores con armas de fuego incluidas tenemos información con Tatiana Miranda porque al parecer han agarrado al cabecilla de los loteadores novedades Tatiana nos encontramos en el municipio de Quiriacoyo ustedes recordarán que el pasado 18 de agosto se tuvo un conflicto una balacera en la zona de Cotapachi donde se tenían personas que han resultado heridas por avasalladores ese es el dato que se tiene ustedes con el señor José Luis cuál es el pedido que tienen ustedes nuevamente están en vigilia exactamente estamos esperando que le mande al chonchocoro ni siquiera a la cárcel a la cabecilla que está ahí adentro en plena audiencia nosotros pedimos justicia para aquellos compañeros que están baleados nos han baleado como si fuéramos pesos ¿no es cierto? el 18 de agosto en el sector del loteamiento ¿estos serían los principales involucrados? que está ahí adentro ¿no? nosotros pedimos justicia esperemos que las autoridades escuchen nuestro clamor y que dejen de estar protegiendo a los loteadores son personas que quieren adueñarse justamente de esta zona son al menos 600 familias que estarían siendo afectadas y miren ustedes se han apostado en puertas del comando regional del Valle Bajo en Quillacoyo y están esperando que concluya esta audiencia esta persona ha sido aprendida en las últimas horas y ahora se va a esperar que es lo que va a determinar la justicia mientras tanto esta vigilia está tanto en puerta principal como también en la parte posterior esto es lo que ocurre en Quillacoyo y nosotros vamos a estar le dando detalles de lo que vaya a ocurrir luego de esta audiencia de medidas cautelares contra esta persona muy bien esperamos realmente Tatiana a conocer quién es el cabecil o la cabecilla hombre, mujer quién está dirigiendo estos loteadores estos avasaliadores en Cotapachi gracias y nos mantenemos en Cochabamba Miriam pero ahora nos trasladamos hasta Cocapata porque la víspera también se han registrado enfrentamientos con dinamitas y habían personas heridas una de ellas ha sido Oscar Mamani vamos viendo estas imágenes porque realmente esta persona necesita ayuda él se encuentra herido perdió una mano y ahora también perderá el ojo derecho el paciente Oscar Mamani se encuentra a momento estable ha sido intervenido quirúrgicamente el día de ayer haciéndole un muñón de amputación en el miembro torácico del lado derecho está pendiente todavía la cirugía ocular seguramente la vamos a programar en las siguientes horas ¿el le llegaría a perder el ojo derecho? lamentablemente ha sido un trauma importante que ha comprometido la indemnidad anatómica y funcional del globo ocular del lado derecho entonces se tiene que realizar la cirugía vagamente da referencias de haber cogido un artefacto explosivo y bueno no le dio tiempo de deshacerse de él indica que tal vez es un trabajador ocasional de allá del centro minero los problemas mayores son estos del oído del ojo y bueno el miembro que ha perdido ¿no? pero se va a ir resolviendo poco a poco con la ayuda de los especialistas en las siguientes horas vamos a ver algunas novedades que están ocurriendo en este momento en la ciudad de la paz concretamente huelga de hambre de quienes quieren que de una vez se agilice el tema de las elecciones judiciales José ¿qué novedades tenemos? bueno acaba de referirse precisamente Miriam el presidente de la cámara de diputados Jerjes Mercados sindicando los de conspiradores y calificando como un show político esta huelga de hambre de los comentarios del ALA Evista nosotros vamos a ingresar precisamente para conocer la contraparte correspondiente porque ellos están demandando Miriam que se dispense el a ver estamos viendo lo que nos está hablando justamente José Irusta la dispensación del trámite para que de una vez se agilice este proyecto de la ley para la realización de las elecciones judiciales así está pasando el ALA Evista dice según José es el que ha entrado en huelga de hambre exigiendo que de una vez se agilice aquello vamos a volver contigo más adelante José de la pasora nos relajamos hasta Ciudad del Alto con nuestra unidad móvil hasta el Hospital del Sur para conocer de qué manera avanzan estos exámenes de salud del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y cuál el panorama en este sector Víctor Gorrojas una actualización bueno más allá de que se ha nublado en la Ciudad del Alto está haciendo un poco de frío sabemos que el gobernador de Santa Cruz permanece al interior nosotros expectantes lo que sí es el senador Henry Montero quien nos va a actualizar entre que se han hecho algunos estudios médicos doctor ya se ha ido avanzando en esto senador es decir el informe que tenemos que se le han hecho algunos estudios y otros no se han hecho no sabemos por qué motivo no se le han realizado sobre todo los estudios principales cardiológicos que tenemos entendido que no se han realizado esperemos que tengamos el informe final de qué estudios se le han realizado y cuándo obtendríamos los resultados para que inmediatamente también la justa médica se pueda restablecer y que pueda determinar ya un diagnóstico definitivo y sobre todo el tratamiento a seguir y las recomendaciones van a ser muy importantes usted que es médico senador nos va a poder puntualizar cuáles exámenes ya se han desarrollado y cuáles son los más importantes para por lo menos precautelar la salud de Luis Fernando Camacho lo más importante es la angiotomografía de arterias coronarias las arterias que rigen al corazón porque ya él ha tenido un antecedente de infarto en este sentido el holter también es muy importante el ecocardiograma es decir los estudios cardiológicos son muy importantes para determinar la gravedad de clínica cardiológica ¿estos se han practicado? tenemos entendido que no pero queremos ser responsables en mi calidad de médico no politizar queremos ser responsables de tener un informe de por qué no lo han realizado esos estudios a usted no le han dejado entrar el director del hospital no le ha permitido el ingreso yo llegué y pedí reunirme con el director la máxima autoridad del hospital pero lastimosamente mandaron decirme con un policía de que no podía ingresar los motivos no sé pero primera vez que como médico no me deje ingresar a un hospital sobre todo como médico de cabecera del gobernador que siempre ha acompañado lo que ha sido su enfermedad perfecto le agradecemos al senador Javier Montero él es asambleísta de Santa Cruz por la agrupación creemos y nos ha dado estas puntualizaciones entre tanto nosotros expectantes porque con toda la información que vamos recabando no sabemos si en cualquier momento podría ser trasladado porque no se ha confirmado de que puedan hospitalizar al gobernador de Santa Cruz Denise y estaremos al tanto acerca de esta información vemos resguardo policial gracias Víctor Hugo Rojas la llegada de asambleístas de alcaldes quienes están pendientes de estas evaluaciones ayer ha sido un día de muchas emociones y de grandes noticias para David sí señores porque lo hemos acompañado a la ciudad del alto donde sí ya ha recibido su ítem en el gobierno autónomo municipal de la ciudad del alto y ha sido la propia alcaldesa la señora Eva Copa quien le ha dado la bienvenida agradecer siempre a Bolivisión por hacernos conocer estas historias que a veces hacen que veamos que nuestro problema no es nada en comparación de otras personas y la alcaldía es una familia para mí el cargo en el que me encuentro es pasajero pero mientras yo pueda estar y ayudar a ustedes pues lo hago con mucho gusto quiero que muchos jóvenes sean te vean como un ejemplo para continuar con sus sueños y sus objetivos nunca te quedes atrás si nosotros podemos ayudar en la operación podemos ver coadyuvar en algo para que tú te sientas mucho mejor pues aquí vamos a estar somos una gran familia todos nos ayudamos en lo que podemos y sé que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios vamos a darle un ítem un ítem aquí en el municipio del Alto por instrucciones de nuestra alcaldesa y de verdad esperamos no, estoy seguro con fe de que vas a poder demostrar todas tus aptitudes y con el tiempo si es que como te lo he anticipado tú ganas instrucción académica vas subiendo en tema medio y superior tu nivel salarial va a ir subiendo de acuerdo al estudio que tú hagas en el futuro por el momento estamos ante el ítem laboral para que puedas desempeñarte lo voy a acomodar vamos a ver sus aptitudes mañana pero ya va a estar el ítem y vas a poder asegurarte en la caja vas a poder tener otras vacaciones también cuando así te permite el tiempo que hayas trabajado todos los beneficios que la ley 321 ofrece David lo tienes por instrucciones de nuestra alcaldesa anoche David se encontraba en el noticiero al día pude conversar con él Miriam y le dije vas a venir mañana y me dice no, mañana es mi primer día de trabajo no sabes cómo se iluminó el rostro y el sentimiento de alegría que tenía David le han dado su horario de trabajo de 8 a 12 y de 2 de la tarde hasta las 6 o sea va a trabajar 8 horas va a tener 2 horas para almorzar exacto pero todavía además están analizando qué aptitudes tiene a qué sector lo van a enviar sin embargo este sueño ya fue cumplido y hoy el primero hoy lo hemos acompañado en su primer día de trabajo exactamente vamos a ver todos están con mucha expectativa porque hoy va a ser tu primer día de trabajo muy emocionado a la vez nervioso al ingresar un poco nervioso sí mira tenemos por lo menos unos 25 minutos David está súper nervioso se lo puede notar y le vamos a acompañar el puntualísimo insiste en que quiere estar mucho antes para tener una buena impresión se nota sus nervios y nos contagia la emoción de su primer día de trabajo ya estamos entrando mira David mira el edificio del Hachauta y nos pone cada vez más nerviosos pero por la ansiedad de estos nerviosismos de lo que es el primer día de trabajo ¿no David? como se va a incorporar el primer paso es hacer la declaración jurada obviamente lo voy a guiar como hacer y conmigo voy a bajar a la Contraloría para que presente su certificado entonces dejamos en buenas manos a David David estás ya dependiente de la alcaldía y eres un funcionario prácticamente licenciado dejamos que ustedes continúen con todo lo que corresponde vemos como David se va incorporando a su trabajo y son sus primeros pasos ya miren como va y nosotros de esta manera vamos reflejado un sueño hecho realidad y sabemos que le va a cambiar la vida Miriam porque lo veíamos muy emocionado después de vender gelatinas ganar 10 bolivianos utilizar ese dinero para poder ayudar a su familia por lo menos tener un sueldo fijo no tenía ni para almorzar ni para comer ni para comer pero ayer también han recibido una gran sorpresa una gran noticia y en octubre lo estarían operando por lo menos así nos ha confirmado el doctor que maneja la fundación doctor José Arraballo que viene a ser hijo justamente del nombre de este instituto esta operación se estaría desarrollando en Tarija en el mes de octubre bueno pues aquí en la ciudad de Tarija realmente siempre tratar de apoyar y dar un granito de arena y bueno pues queríamos dar una sorpresa a David y decirle a David de todo corazón que nosotros somos la fundación de ayuda y que bueno y vamos a hacer sus sueños realidad a David y vamos a operarlo a través de la fundación llega gente de Estados Unidos un grupo importante en octubre ya nos falta un mes David así que vas a tener tu operación gratuita aquí en Tarija sin gastar un peso absolutamente nada entonces realmente muy contento muy emocionado y me alegra visitar a la alcaldesa de la copa también por lo que ahora tienes trabajo y bueno pues si vas a poder desarrollarte poco a poco con este tipo de cirugía y lógicamente mejor mejorar tus condiciones viendo he estado viendo algunas imágenes bueno esas fotos fueron enviadas lógicamente a la gente experta que ya es de Estados Unidos y un grupo de Tarija entonces ya está prácticamente aceptado y preparado todo para la primera cirugía que vamos a realizar entre el 16 y el 21 de octubre aquí en la ciudad de Tarija te lo agradezco mucho y también salud es importante voy a hacer operarme y así continuar con mis estudios en el trabajo la verdad muchas gracias que maravilla así será David sabes que posiblemente sean dos o tres operaciones eso ya adelantó el doctor pero van a ver la primera va a ser lo que va a pasar en octubre él ya se había sometido a tres cirugías sin embargo ustedes saben que las complicaciones él decía que tiene problemas para dormir problemas para alimentarse a raíz de esta enfermedad también ha perdido el ojo y le está le está afectando ya al oído así es que es necesario realmente que se haga esta intervención una mejor calidad de vida veremos qué pasa por ahora si usted quiere ayudarlo también en pie de pantalla tenemos este código QR porque él necesita todavía el dinero seguramente va a necesitar para medicamentos necesitará también para el tema de los pasajes el transporte habíamos logrado abrir esta cuenta así que seguramente también será un apoyo para él no tenemos en este momento el código QR ni el número de cuenta pero lo vamos a preparar para las próximas ediciones por si no se ha enterado en la paz ha bajado la temperatura tremendamente entre ayer y hoy hoy mucho más que ayer José Irustra está justamente en el cenami para saber qué nos depara el clima los próximos días José y efectivamente compañeros cuál será el pronóstico del clima para las siguientes horas los próximos días me encuentro con Jaime Yanque muy buenas tardes qué tendremos qué previsiones deberemos tener para los siguientes días cómo está muy buenas tardes bueno indicarles que ya tenemos algo más de humedad en el ambiente prácticamente hemos de estar con los cielos poco nubosos existe la probabilidad de tener ya lluvias dispersas prácticamente en todo lo que es el territorio nacional así mismo en el occidente hemos de tener entre mañana y el resto de los días alguna probabilidad de lluvias en lo que es yungas de la paz y así mismo se prevé un ingreso de un frente frío muy muy débil a la zona del Chaco boliviano este hará su efecto más que todo en temperaturas afectando al Chaco mismo al norte integrado y también hemos de tener algo de actividad en lo que es los yungas de la paz con lluvias el mismo día también indicarles de que en la cordillera se ha de preso bueno a ver escúcheme hasta el momento hay probabilidades de lluvias en todo el territorio nacional probabilidades es decir no hay seguridad de que pueda llover pero si han bajado tremendamente las temperaturas tremendamente y se siente ya una determinada humedad gracias José en el arranque de nuestra entrega informativa presentamos esta carta emitida por el plantel de jugadores del cuadro Gualdinero donde manifiestan de que no estar a favor de anular el campeonato de la división profesional del fútbol boliviano dentro de algunos puntos importantes se dice que han tomado decisiones a conveniencia de la tabla de posesiones el resto de los clubes y no así el cuadro Gualdinero y dicen lo más importante en este fragmento no nos presentaremos en el campeonato extraordinario a realizarse ese campeonato corto que se quiere realizar ese campeonato exprés del cual se habla para conseguir los clasificados y donde todos empezarían de cero esa es la carta que tiene repercusión esto dicen los jugadores pero que dice el presidente está en este momento en conferencia de prensa ya ha conversado con los medios de comunicación en este escándalo atirado lo podemos ver podemos escuchar ahí lo tenemos a Héctor Montes Juan Pablo también está en el lugar si tenemos la señal ok muy bien te escuchamos y te vemos habla el presidente del tigre Héctor Montes y a eso invito a todos los dirigentes del país para que charlemos y debatamos sobre esos tres puntos Juan Pablo presidente como está buenas tardes hoy el primer plantel saca un comunicado diciendo de que no se va a presentar al próximo torneo si es que se da ¿ustedes también respaldan esa medida como institución? a ver me llamaron los capitanes informando de este comunicado y yo les dije que ellos deben pronunciarse en su sentir yo no puedo manipular ni manejar el sentimiento de los jugadores y al ser esta una institución una familia obviamente que cobijamos respaldamos será lo siguiente un análisis respecto a lo que han pronunciado en este momento hay un respaldo total a su decisión sabiendo los riesgos que pueda tener no presentarse y crear un descenso de categoría eso le digo haremos un análisis posterior con nuestro cuerpo jurídico el directorio bien pero es el sentir de los jugadores y los respetados bueno esa es la palabra de Héctor Montes y así iremos a ampliar sobre esta conferencia de prensa que situación más complicada la que está viviendo en este instante la dirigencia del cuadro Waldineer es el equipo que se pone firme para que se tomen otras decisiones y no así anular el campeonato donde The Strongers con 49 unidades es líder del campeonato todos contra todos la pausa y ya volvemos la gente que nace con aptitudes para bailar pero quiero contarle algo porque hay alerta en el Brasil después de un tremendo ciclón que ha azotado a este país son 22 los fallecidos 22 a causa de un ciclón que ha pasado por el sur del vecino país fuentes oficiales han informado que los estados afectados fueron Santa Catarina y Río Grande del Sur siendo este último el más sorpresivo ya que era poco habitual que se registre en esa región justamente este tipo de ciclones extratropicales vamos a hablar a continuación del gas también panorama internacional pero que esta vez involucra a Bolivia porque que va a pasar con el gas que se exportaba a Paraguay pues tras 5 años del acuerdo entre Paraguay y Bolivia el vecino país está en busca de un nuevo proveedor de GLP gas licuado de petróleo por una menor oferta del gas boliviano Paraguay se nutría hasta con el 95% de GLP sin embargo en la actualidad el porcentaje bajó a un 48% por el no cumplimiento de contrato por parte de nuestro país atención porque en Estados Unidos el cabecilla de la organización ultraderechista Proud Boys Enrique Tarrio que es de origen cubano ha sido condenado por la corte federal del distrito de Colombia a 22 años de prisión por ser el líder último de la conspiración que acabó con el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero del año 2021 la sentencia al líder de este grupo de fanáticos del expresidente Donald Trump es la más alta de todas las que se han pronunciado contra los líderes del grupo nacionalista quienes han sido declarados culpables de sedición en pasado mayo tras un juicio que se ha prolongado durante cuatro meses son imágenes justamente de aquel momento la toma del Capitolio en enero de 2021 13 grados la temperatura en este momento cielo nublado en la ciudad de La Paz se asiste el centro con el tránsito vehicular el movimiento que se genera en este momento en la zona de la Pereverasco y la calle Yanacocha si ustedes quieren ver al centro de la sede de gobierno un poco más transitado sobre todo de vehículos de servicio público estamos viendo el obelisco rumbo al Prado poquito de paciencia por favor poquito de paciencia nos vamos hasta la zona sur calle 15 y Vallivian zona de Caracoto el tránsito hacia la 21 como podemos observar si van de subida o puedes girar mirar hacia la izquierda para ir directamente a Chumani o Alto Irpave y Coani y demás sectores también en la zona sur de la ciudad de La Paz ese es el tránsito vehicular un poco más tranquilo en la zona sur de la ciudad de La Paz con eso nos vamos Richi tenemos que ir a las 20 con 25 señoras gracias abrigarse señor si está siendo frío por si acaso y para llover no posiblemente abríguese pero siempre esté acompañado por al día gracias buenas tardes a todos